Una escuela de primaria ha desatado la indignación entre los padres de sus alumnos, tras haber elegido unos uniformes diseñados por la marca de lujo Giorgio Armani con un costo de unos 720 dólares, según informaron medios locales. La primaria comunicó a los padres el cambio de uniforme a partir del reinicio del curso en abril. El uniforme completo de la conocida marca italiana, Giorgio Armani incluye suéter y calcetines, con un costo de nada más y nada menos que 14.000 pesos. Numerosos padres se quejaron del costo exorbitante del uniforme y de los argumentos invocados por la dirección, que sostiene que la escuela debe adaptarse al barrio, sede de numerosas tiendas de lujo locales y extranjeras. Por su parte, el director de la escuela respondió a las críticas a través de un comunicado en la página web de la escuela, en el que señaló que tomó la decisión pensando en el futuro del centro. Con toda humildad, acepto las críticas de que la información ha sido insuficiente y me se esforzaré por explicar mejor las razones de la escuela a abrir comillas. Actualmente, el uniforme de un niño cuesta alrededor de 2.900 pesos, y el de una niña es de alrededor de 3.380 pesos aproximadamente. La escuela es Taimei Elementary School, situada en Japón. Se generó tal polémica que el ministro de Finanzas, Taro Aso, comentó que los precios parecían bastante altos para unos uniformes de una escuela primaria. ¡Gracias!